Andamos sin tomar conciencia de cómo es el andar Y el lamento como un río fluye cuando algo que apreciamos se nos va Y desde este escenario donde comenzaste a vivir tu sueño Vamos a continuar sonriendo como solo tú lo sabías hacer Voy a recordar como a mi amigo, como a mi hermano De verdad, cuando una persona que te ha llegado al corazón Parte de esta manera, la única manera de recordarlo es con la felicidad El tema del accidente porque bueno Sí, por muchas razones, porque hay sentimientos encontrados Hay mucho, es una olla que no quiero destapar Porque puede ser bastante difícil Eso a pesar se llevó a cabo el funeral de Juan Carlos Adrianza Actor del programa A que te ríes Luego de fallecer trágicamente de un accidente de tránsito Juan Carlos era un gran amigo Lo conocía desde muy niño Tenía su talento nato Lo conocía desde muy niño Hay cosas tan determinantes que no son Antes y un después Aún más cuando nos quiebra el alma Esa forma de aprender Pero la brisa de una madrugada Un sol brillando en la ventana El canto de los ruiseñores nos cuenta que ella es mil razones Juan Carlos Adrianza nace en la ciudad de Cabimas, Estado Zulia. Estudió en la unidad educativa Maestro Vicente Rojas y en el 2001 en la Universidad Católica Cecilio Acosta. Su carrera televisiva comenzó en febrero de 2004 en el canal Benevisión luego de ganar el reality show Super Cómico Sensacional. Su última actuación fue en el programa de televisión A Que Te Ríes en el segmento de Los Fabulosos, Los Pineros y Marculino. Venezuela se conmovió los primeros días de diciembre de 2011 cuando una terrible noticia se hizo viral. Se mató en un accidente el actor zuliano Juan Carlos Adrianza. Muchos creyeron que se trataba de otra falsa información compartida por las redes sociales, pero para la tristeza de miles no fue así. Con sus personajes principalmente hacía humor sobre la condición de ser gays, por lo que despertó la admiración y el halago de muchos seguidores. El actor y humorista zuliano, tan solo de 28 años, falleció la noche del viernes 2 de diciembre de 2011 en un accidente de tránsito vía calabozo dos caminos. En el suceso también falleció la periodista y asistente del grupo, de nombre María Gabriela Rengifo. Adrianza se trasladaba junto a un grupo de compañeros cuando la camioneta EcoSport donde marchaba se volteó al salirse de la carretera, luego de impactar en la parte trasera de una gándola accidentada que no poseía triángulo de seguridad. Muchos de sus amigos y compañeros actores expresaron su dolor, recordándolo como una persona carismática con mucho talento y que indudablemente dejó una huella en lo que a comicidad nacional se refiere. Fue sepultado en su natal Cabimas donde más de 20.000 personas le dieron su último adiós. En Venezuela se corrió la noticia rápidamente. El actor Juan Carlos Adrianza había fallecido, pero la interrogante era que había pasado para que ocurriera tal hecho lamentable. Muchos de sus compañeros del ámbito artístico hicieron diversas declaraciones a los medios de comunicación, además de sus familiares y amigos. La noticia corrió rápidamente por las redes sociales, ya que en el momento que ocurrió el accidente muchas de las personas que estaban cerca decidieron sacar sus teléfonos, tomar fotografías y hasta quisieron robar las maletas del auto donde venía Juan Carlos Adrianza. La prima de Juan Carlos, llamada Senaidet Nava, le comentó al programa detrás de las cámaras del canal de La Bolita Roja, que tenía una fuente fidedigna de que el actor y compañero de trabajo Juan Carlos Dávila quería hacer creer que Adrianza era el que estaba manejando en ese momento para culparlo del accidente. Dávila quería hacer creer que Juan era quien venía manejando para él librarse de responsabilidades. Además, comentó que la familia de Juan Carlos Adrianza no recibió ninguna llamada de su parte. ¡Vamos papi! ¡No vais a empezar! ¡Anda y volvéis! A las mexicanas les mandamos a que nos hicieran de chivo los tamales y se fueron a buscar al pavo ese que nos va a convertir en machos. Por otro lado, Andreina Álvarez, también actriz y amiga de Adrianza, dijo que todo el público lo recordará por siempre porque fue un personaje inolvidable para toda Venezuela. Juan Carlos tenía mucho talento, era muy preparado a nivel laboral, fue un excelente hijo, siempre estuvo pendiente de su familia y amistades. Adrianza tenía funciones con su espectáculo de los fabulosos todas las semanas, tanto en Caracas como en diversas ciudades de Venezuela. Su representante y amigo, Adrián Matos, relató en el programa de La Bolita Roja que Juan Carlos tenía hasta tres presentaciones en un solo fin de semana, además de grabar en el programa de A Que Te Ríes durante los días de semana. ¡Papí! ¡Que mollamos y me ponés el nombre! ¡Graciado! De contabilidad y archivo no, tampoco. De un sábado. ¡Esta noche también! ¡Ya está chistando! ¡Quierta de nosotros podría cantarte! ¡Por favor! ¡Ay sí, doctora, ¿cuál es Cambure? ¡Es papi no nos deja hacer! ¡Mire, cada vez que él nos ve, queda en un taicinta! Ya que los artistas iban un poco tarde a la presentación, decidieron acelerar el vehículo. Su representante comentó que la vía hacia Calabozo es sumamente oscura y además está en muy malas condiciones, lo cual era muy arriesgado. Bueno, la vialidad del país no está en las mejores condiciones, ¿no? Las carreteras. Para ir a Calabozo es una cueva, es una calle oscura, curvas. La noticia ha corrido por todos lados, les conectó el teléfono. Eso fue al instante, ¿no? Entonces, como veo que la gente me quita los teléfonos, me quitan las cosas, y es cuando escucho que estaban pasando la fotografía del accidente. El actor Rafucho, el maracucho, quien iba en otro auto, llamó a la actriz Jimena Araya para decirle que los muchachos habían tenido un accidente. La familia de Adrianza estaba cenando a las 8 p.m. cuando se enteraron que Juan había fallecido. Era como la 1 de la mañana ya. A las 7 arranco a cabimas. Y yo le digo, Juan Carlos, por favor, cuidado. Y ya va a quemar. ¡Uy! Míralo. Solo sé que donde esté, conmigo estarán, todo tu ser, en cada sueño. En cada amanecer Y solo sé Que donde estés Conmigo estará Todo tu ser En cada sueño En cada amanecer